Vamos a desearle la mayor de la suerte a cada uno de nuestros compañeros y a nuestro ticket, por supuesto. Vamos a ver qué sucede en esta última competencia. Entrando Royalty Salvatore, lo va a hacer King Wildcat, el número 4. Y cuando cuadre Admiral Jimmy, se da la partida. 6 y 8 de la tarde, estamos en vivo y directo para Ghost Dream Par en Español. Cuadrando Admiral Jimmy, atención, segundos apenas. Todos adentro. Arrancan los competidores, la largada es mala para el 5 East and New Year. Se ha quedado en la última colocación junto a King Wildcat. Viene rápidamente el tordillo Royalty Salvatore a tomar el primer lugar. Ataca por dentro August to the Post y viene a buscarlo. En el tercero se acomoda South Subline, inmediatamente busca afuera a Tyler Gafalione. En el cuarto se viene acomodando por el centro el 9 Admiral Jimmy. Más atrás trata de mejorar el 5 East and New Year, después agujero. Más atrás se queda King Wildcat y Siloma está en el último lugar, pero bastante cerca. Solamente 7 cuerpos de la punta, 23-3. El parcial para los primeros 400 metros, Royalty Salvatore en punta. Ataca South Subline que pasa al segundo. En el tercero August to the Post. En el cuarto para el centro Admiral Jimmy. En el quinto por la parte central se viene acercando Issa New Year junto a Agujero. Más atrás aparece Siloma y continúa ahora King Wildcat. En el último lugar a solamente 6 cuerpos de la punta. Royalty Salvatore el tordillo por dentro. South Subline en las manos de Tyler. Mirando hacia atrás está en el segundo lugar. En 47 exactos. El parcial para la media milla. En el tercero pasó Admiral Jimmy. Allá viene Issa New Year pasando al cuarto. En el quinto por la parte central Agujero. Más atrás se viene quedando August to the Post con Siloma. Y King Wildcat está en el último lugar. South Subline está en punta. Mirando hacia atrás Gafalione. Parece tener mucho caballo para la recta final. En el segundo se quedó Royalty Salvatore. En el cuarto trata de mejorar por la parte central de la cancha. El 9 es el ejemplar Admiral Jimmy. Cuando ingresan ya a la recta final de Gostrim para 1-11-3. Dominando el ejemplar South Subline. Secuela, Siloma desde la cuarta colocación. South Subline en punta. Su enemigo será Siloma que trata de buscar la competencia. Pero está escapado el pupilo de Zafi Joseph con Taylor Gafalione. Y no puede perder. Galopando le trae 6-7 cuerpos lotes. Sin tocarlos. Le metió la recta South Subline número 1. Segundo Siloma. Tercero para el ejemplar Issa New Year. Cuarto para el ejemplar Royalty Salvatore. Apareado con Admiral Jimmy. ¡Gracias! ¡Gracias!